Ah, 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 oh, yeah, yeah, yeah Ya no estás más a mi lado corazón El alma solo tiene soledad Si ya no puedo verte Lo que Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Why did you let me Siempre fuiste la razón en existir Adorarte para mí fue religión Los besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra lugar Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que olvidar tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado El alma solo te invitará Si ya no puedo verte Siempre fuiste la razón en existir Adorarte para mí fue religión Los besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra lugar Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Gracias por ver el video 22 самого